Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, de sus interesantes investigaciones, de sus casi podríamos decir mágicas teorías. Un personaje tratado de controversial en sus tiempos, un macapeta por decirlo de alguna manera, en cierto sentido al menos. Bueno, es un personaje del que, bueno, hace ya muchos años leí un par de veces, estuve investigando un poquito, pero hace unos tres años o por ahí, un español, Ida Cuellar, ha hecho una especie de documental, película documental, digamos que trata la vida y obra, por decirlo de alguna manera, con testimonios y demás del personaje del cual estoy hablando, del doctor Jacobo Grimberg, del mexicano Jacobo Grimberg. Este personaje, ya digo, trataba con temas como eso, la telequinesia y todos estos temas, el poder de la mente, tanto de comunicarse como para eso, de manipular la realidad. Danos cuenta que su teoría sintérgica, en realidad, lo que venía, digamos, a querer, digamos, investigar o llegar un poco es a dónde está la fragua de eso, de la realidad. ¿Dónde están los límites de la realidad y de la fantasía? ¿Dónde están los límites de nuestro poder mental, sensorial, el poder de nuestra conciencia? Si vamos un poquito más allá. Ya digo que este personaje, en primer lugar, saber que desde que estaba en la cúspide de su trabajo, a muchos niveles, iba a hacer un gran viaje para tener unas experiencias y unas investigaciones, eso, mágicas, con los chamanes, los magos de la India, los religiosos hindúes, todo este tipo de personajes y que nunca llegó a eso, a llegar a puerto, por decirlo de alguna manera. Desaparició en 1994, de que iba a hacer ese viaje, desapareció de la faz de la tierra sin dejar ningún tipo de rastro. Este personaje, ya digo, tratado como chamán por los científicos y como científico por los chamanes, quizás porque su trabajo lo llevó a comprender que tanto la magia, eso, se puede explicar, al menos en parte con la ciencia, como la ciencia también se puede enseñar su magia, por decirlo de alguna manera, cosa que al parecer ni unos ni otros entendían. De ahí que, bueno, en realidad durante mucho tiempo el trabajo de búsqueda de este personaje y demás tampoco es que removiera mucho, por ejemplo, a sus compañeros de la universidad y demás, salvo a sus, digamos, a sus alumnos, que todos hablan maravillas de él, él los tenía todos, eso, encandilados con su trabajo, con su forma de ver las cosas, de hacer las cosas, incluso con la forma de que ellos aprendieran. Daros cuenta que incluso cuentan sus alumnos que un día a la semana los enseñaba a meditar, otro día, eso, controlaba los trabajos que iban haciendo a uno u otro nivel, pero un día lo dedicaba a la meditación, a esa parte, eso, mágica de la mente, del cerebro, de la conciencia. Quizás no todo es la misma cosa, aunque sí componentes de una misma. Ya digo que este personaje intentó llegar a los mismos cimientos de eso, de la realidad, de qué es la experiencia que tenemos en este mundo. Daros cuenta que un poco para que entendáis, imaginaros que hay personas que, los sentidos que tenemos, sea la vista, sea el oído, pues hay personas con un nivel mucho más afinado de vista o de oído. Hay cosas que ven u oyen unas personas que otras no ven ni oyen. Imaginaros que el nivel de percepción del ser humano, más allá de los sentidos que conocemos, las vistas, el oído, el tacto, el olfato, los cinco sentidos, pues estos cinco sentidos, quizás podríamos añadirle alguno más, por decirlo de alguna manera, según la experiencia y las investigaciones de este y de otros muchos investigadores, que aunque son, ya digo, tratados como chamanes pseudocientíficos por los científicos oficiales, pues en realidad los trabajos que hay repartidos por el tiempo y el espacio, de muchísimas personas, muchas de ellas desaparecidas en extrañas circunstancias. Muchos de estos personajes tienen muchos tipos de enemigos, muchas formas a las que sus conocimientos pueden ser aplicadas, tanto en la curación. Daros cuenta que este doctor Greenberg, aunque no era fácilmente impresionable, una de las cosas que más le impresionó fue cuando conoció en México también a Pachita, a Bárbara Guerrero, una famosa chamán que demostró que con sus manos podía curar enfermedades incurables, según los científicos, esos que saben tanto, pues demostró que se podían curar de otras formas, al igual que se pueden tener en distintas experiencias sensoriales, místicas, eso, a través tanto de sustancias como sin ellas, según unos u otros personajes, unos u otros maestros, se pueden llegar a tener experiencias sensoriales, místicas, mucho más allá de esta realidad, pues con este tema pasa igual. O sea, los científicos simplemente llegan hasta donde llega su conocimiento o sus medios. Los magos, una vez que, eso, llegan a la magia, quizás, tienen muchas más posibilidades y mucho más, eso, horizontes, por descubrir, por, eso, por investigar, por volar sobre ellos, por decirlo de alguna manera. La telepatía, intentaba también demostrar eso, pues, o incluso para muchos ya lo demostró, ya digo, sus alumnos, muchos de, algunos de sus conocidos, de sus ayudantes, por decirlo de alguna manera, hablan maravillas de sus trabajos, de cómo, eso, los demás, eso, el profesorado, la dirección, toda la gente de la universidad, pues, casi dejó un poquito de lado, como que le daba igual que ese personaje hubiera desaparecido. Muchos de ellos quizás piensan que tuvieron o pudieron tener parte de culpa de esa desaparición, algunos, eso, algunos enemigos científicos, por decirlo de alguna manera. Otros achacan su desaparición a, eso, a su mujer, a su ex mujer, con la que dicen que tenía una tormentosa relación. Luego, bueno, pues, lo de siempre. Hay muchas historias por las que contar, lo que sí es cierto es que este personaje, eso, parece que se perdió en un, en un viaje de esos místicos astrales y desapareció su cuerpo físico y se convirtió en magia. Incluso alguno de estos personajes a los que se entrevista, ya digo, en este documental, pues, habla de que eso, tiene una especie de contacto mediante los sueños con el doctor Greenberg Aguni que, bueno, habla con él y tiene historias de estas. Cosas, ya digo, extrañas, cosas que son ciertas, la telequinesis, la bioquinesis, como os hablé también algún día, ese poder de la mente para manipular de alguna manera la materia, por decirlo de alguna manera, son eso, pseudociencias para los científicos, pero si hay pruebas de ello y aunque las intenten eso, demonizar, siguen estando ahí y sigue habiendo científicos que incluso se reconvierten a pseudocientíficos porque llegan a un nivel de sus investigaciones en los que quizás ven que eso, la delgada línea que separa la magia de la ciencia o la fantasía de la realidad es mucho más delgada de lo que eso, de lo que nos pensamos, de lo que piensan, ya digo, los investigadores y científicos sobre todo de eso, de las ciencias más ocultas, más mágicas, que ya en sí, eso, como ciencias ya son mágicas, imaginaros si le añadimos un club de eso, de misticismo y de algo que está por encima de eso, del poder de nuestros sentidos normales, quizás hace falta al igual que eso, la empatía, una especie de sentido que también todos tenemos en las que las neuronas de nuestros cerebros reaccionan eso, como si fuera un espejo muchas veces a una u otra situación al igual que reaccionan las de las otras personas que están con nosotros. Ya digo que todo este mundo es mágico, he hablado de distintas experiencias también parecidas a estas, como esas experiencias místicas del chico Xavier, unas un poquito más nacidas un poco desde la ciencia pero elevadas a la magia como esas experiencias, eso, el día de la bicicleta, el doctor Hoffman, hay distintas investigaciones, la molécula de Dios, están los viajes astrales, incluso con cosas tan sencillas como aquella máquina de los sueños que nos llevaba quizás a tener experiencias psicodélicas sin ningún tipo de intervención más que eso, la magia de la luz como está demostrado, la luz que influye en nuestra realidad en eso, en darnos más sueño o darnos más vigor para estar despiertos, empezando por ahí, o sea, hay tanto por descubrir, hay tanto por analizar, tantos personajes importantes, ya digo, investigadores, científicos de todos los niveles que han llegado a un punto de, eso, tener quizás la necesidad incluso de sumergirse en ese mundo de las pseudociencias porque quizás la ciencia como muchos científicos dicen es un poco más lenta y un poco menos precisa que la magia por decirlo de alguna manera. Ya digo que todo este mundillo sabéis que hay una serie esta de los misterios eso del esoterismo la magia las experiencias místicas una serie aquí en el canal donde hay un montón de vídeos sobre todos estos temas y bueno pues eso también seguiré con ellos como con todos los temas que vamos eso tocando para de alguna manera abrirnos un poquito el conocimiento a distintas eso ciencias a distintos descubrimientos investigaciones a distintas realidades que existen además de la que cada uno creemos que es la única y verdadera ya digo que iremos tocando todos estos temas Albert Hoffman incluso Tesla y María Orsi que tenían una especie de conexión unos dicen con extraterrestres otros con entes espirituales incluso eso Huxley un personaje que en sus últimos momentos pidió tener eso que le administraran sustancias para tener experiencias míticas Freud adicto a sustancias para tener experiencias míticas ya digo chamanes de todo tipo de 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 eso de religiones por decirlo de alguna manera que llegan a eso a las mismas conclusiones y a los mismos puntos de quizás evasión de esta realidad como es una realidad eso con una vez recuerdo que alguien dijo el puchero alquímico de del universo del multiverso eso incluso muchos a eso lo llaman Dios al todo ya os digo muchachos son temas interesantes donde está la línea entre la fantasía y la realidad quizás es uno de los puntos a los que el ser humano tiene que llegar quizás ha llegado en otras épocas en las que los magos los chamanes los los brujos eran libres hasta que bueno quizás los científicos oficiales y los poderosos oficiales pues vieron que esa magia era más poderosa que la suya y que si no la prohibían podía quedarse su magia y su poder en nada quizás sigue existiendo el mismo problema ya digo muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo el doctor Greenberg donde andará quizás esté por ahí escondido o quizás bueno esté tapado por ahí en algún sitio nadie sabe si en realidad desapareció por alguien que lo hizo desaparecer o porque él quiso desaparecer quizás huyó de esta realidad y se sumergió en en otro mundo no sabemos si en ese mundo a ese mundo lo llevaron o fue por su propio pie como siempre os digo muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso pues que somos uno y que soy otro tú se sumergió a una es que se sumergió y un a